¿Qué te parece? Acuérdense que es la FECABA y la CONCAM de Aguascalientes y aquí lo tengo, miren, aquí dice otorga el merecido reconocimiento a Teodoro Noyes de Años la CONCAM, miren, aquí lo tengo yo lo hago público mis amigos, como dice aquí la Confederación de Colegios y Asignaciones de Abogados de México, siempre la Federación de Colegios y Asignaciones de Ibarra de Abogados de Estados de Aguascalientes, de verdad me da mucho gusto otorga el merecido reconocimiento Teodoro Noyes de Años, CONCAM y me da mucho gusto hacer lo público, me dice amigo, lo que hago, lo que yo soy yo toda mi vida vuelvo por alguien, yo soy tú y el director del primer plazo yo no lo que he cobrado, yo tengo años apoyando a los abogados de Aguascalientes y aquí tengo las evidencias, yo tengo años abogando a los abogados de Aguascalientes por eso yo lo hago público en el mes de julio, estamos en el mes de julio yo le pido al licenciado, al presidente de la CONCAM, cerca de Elfino Vargas ella me solucione el robo lo más pronto posible hágame el favor licenciado, ya por favor usted me conoce a mí durante muchos años, yo nunca le he cobrado el hecho de que me digan a mí que al licenciado Cerco de Elfino Vargas el edificio que tiene, las oficinas que tiene le han dado mucho dinero porque me ha tenido a mí que bueno, me da mucho gusto que lo tengan ¿qué tiene? yo no hago cosas negativas licenciado Cerco de Elfino Vargas hágame el gran favor ya por favor solucioname el robo que me hicieron hace más de 7 años yo lo hago público a partir del mes de julio, estamos en el mes de julio créanme lo que Martín Orozco Sandoval no tiene que ver nada en el robo que me hicieron Martín Orozco Sandoval y Tere Jiménez no tiene que ver nada en el robo quienes protagonizaron para que me robara y hacer las cosas negativas Edora Robarcaba y Fernando Alférez Barbosa y tenga mucho cuidado licenciado el hecho de que vaya Fernando Alférez Barbosa muy seguido con usted su vida está en peligro ellos están haciendo las cosas negativas licenciado, tenga mucho cuidado ellos están haciendo las cosas negativas licenciado, créanmelo ellos están haciendo las cosas negativas para que la gente se muera y si alguien sabe, soy su servidor y soy Tere Jiménez de Perú para la Voz gracias a Dios yo soy un santo y yo a partir del mes de marzo lo estoy haciendo público resulta de que hay personas de otros estados, de otros países que me han hablado a mí y me han dicho a mí que yo soy un santo durante muchos años y personas de Aguascalientes en municipios me han dicho a mí que yo soy un santo que parezco un santo y me han pedido la bendición me da mucho gusto ser un santo licenciado Cervino Vargas usted me conoce durante muchos años usted sabe de mí que soy un santo hágamele que la favor ya licenciado solucione el robo y tenga mucho cuidado con obra y alférez su vida está en peligro con ello licenciado, créanmelo y usted sabe que y yo se lo dije a usted claramente cuando yo fui a poner la demanda del robo que me hicieron a mí cuando me acompañó mi amiga de la colonia de Olivares Santana que vive en la calle en la privada de Benjamín de la Mora 104 la amiga de mis hermanas la que llevó a la casa de mis papás cuando me dijo que trabajaba con el gobernador Marcelo Sandoval Sandoval y que lo mandó para yo trabajar en gobierno me dio mucho gusto traerla conmigo durante muchos meses y estuvo conmigo cuando puse la demanda y resulta que me recibió el licenciado un licenciado joven e hijo del licenciado Sergio Delfino Vargas él fue el que me recibió y él fue el que me pasó para poner la demanda y donde puse la demanda resulta que desapareció todo lo que yo hice porque se encargó de eso el hijo de Fernando Alférez Barbosa un licenciado joven de ahí que trabajaba allí en gobierno yo se lo pido de todo corazón licenciado Sergio Delfino Vargas ya solucioname el robo hágame el gran favor licenciado por favor ya solucioname el robo el hecho que me hayan robado a mí más de 7 años usted sabe que me robaron 3 millones 800 mil pesos 55 mil dólares y 33 cámaras y muchas cosas de maravillosas de valor que yo tenía todos me robaron y yo lo dije público el hecho de que las cámaras que me robaron una de las cámaras la estaban vendiendo en el monte de Pidad ah resulta que a uno de los reporteros yo le presté a una de las cámaras y él me lo dijo a mí Teo la cámara que me prestaste la están vendiendo en el monte de Pidad pues fui al monte de Pidad saqué todos los datos saqué todo el antecedente todo lo que se hizo lo llevé a la fiscalía con el comandante y todo y no me ha solucionado el robo yo le pido al fiscal de verdad créanmelo yo se lo pido al fiscal directamente hágame el gran favor señor fiscal usted sabe que yo no soy una persona negativa yo me agradezco y me respeto para el desgobernador Martín Arrozco Sandoval el hecho de que mis hijos trabajen con él siendo gobernador desconozco ahorita estoy trabajando con él créanmelo no sé si están trabajando pero me da mucho gusto si están trabajando con él trabajando con él como gobernador mis hijos yo le agradezco su apoyo su ayuda al desgobernador Martín Arrozco Sandoval créanmelo me da mucho gusto hacerlo público lo que hago lo que yo soy yo toda mi vida hago algo por alguien yo creo que he tenido problemas toda mi vida hago algo por alguien yo soy director del proyecto de la voz yo le hago público lo que hago lo que yo soy gracias a Dios yo le doy por la vida que tengo licenciado cerca de Fino Vargas hágame ya el gran favor ya soluciona el robo que me hicieron hace más de 7 años licenciado hágame el gran favor yo estoy firmando en el mes de enero apenas de este año le acabo de firmar hágame el gran favor licenciado estamos en el mes de julio y lo hago público tenga usted mucho cuidado con Nora y Fernando Alférez su vida está en peligro Nora Robarcaba hace las cosas negativas para que la gente se muera yo lo he hecho público en la cuestión de Morena hay personas que se han muerto que no quieren nada con Nora Robarcaba y se han muerto de verdad se han muerto muchas personas y el hecho de que me acaban de besar que se murió una persona del oriente de la ciudad él está jubilado él es un profesor se acaba de morir el año pasado y no se vale era una de las personas que iba al PT no quería nada con Nora Robarcaba y resulta que ya se murió tenga mucho cuidado con Nora Robarcaba mis amigos y las personas que están en Morena en Aguascalientes tengan mucho cuidado a mí no me interesa Morena si a mí me interesara Morena yo iba yo iba yo iba pues no voy yo no voy yo no voy yo no voy tengo años que no voy y no me interesa tengan mucho cuidado las personas de Aguascalientes que están en Morena tengan mucho cuidado con Nora Robarcaba créanmelo Morena no es de Aguascalientes Morena es de Nora Robarcaba Fernanda López y toda su familia es de ellos ellos son los que ganan tengan mucho cuidado licenciado Sergio de Fino Vargas hágame el gran favor ya por favor ya soluciona me robó que me hicieron házame decirte por favor licenciado hágame el gran favor usted me conoce de muchos años y me da mucho gusto hacerle un público en el mes de julio yo soy que un día el director de la voz yo le hago público aquí aquí tengo aquí la evidencia y tengo la evidencia de la Concar de los abogados de Aguascalientes durante muchos años yo apoyé al licenciado Sergio de Fino Vargas yo nunca le cobré y me da mucho gusto hacerle un público lo que me han dicho y me han dicho a mí que le pagaban al licenciado Sergio de Fino Vargas para que me tuviera con él y me entregara estos papeles que bueno me da mucho gusto que le pagara yo nunca le cobré yo hago las cosas positivas toda mi vida hacer algo por algo y ya lo que me lo paga yo soy un santo el hecho de ser un santo hay personas de otros estados de otros países que me han hablado a mí me han dicho a mí que yo soy un santo y personas de Aguascalientes en su municipio decirme a mí que yo soy un santo y pedirme la bendición y es algo maravilloso ser un santo estamos en el mes de julio y yo le pido al licenciado Sergio de Fino Vargas ya solucioname el robo que me hicieron a esa madre de siete años yo soy el director de Proyecto de la Voz yo le hago cuel con lo que hago lo que yo soy el director de Proyecto de la Voz saludos licenciado Sergio de Fino Vargas y espero la solución del robo lo más pronto posible el director de Proyecto de la Voz